Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Y bueno gente, el día de hoy les traigo un video más de Así va a ser Leforted. Al ver el apoyo que le dieron al anterior video, me dispuse a hacer otro. Y esta vez les traigo un Así va a ser Leforted 2 en el mapa de la parroquia. Realmente gente, me he sorprendido del cambio que hicieron repentinamente al final al lanzar el juego de cómo era la idea original del mapa de la parroquia. Ustedes nuevamente van a ser los jueces y quiero que me digan en los comentarios qué les parecía, cuál era la mejor idea, la que tuvieron al principio en la beta o la que hicieron al final. He basado en un mapa oculto que tiene el juego, al cual podemos acceder únicamente con un comando que nos deja anotar algunas cosas de cómo iba a ser el juego al final. Y pues bueno gente, les dejo con la magia de este video y comenzamos. Y bueno gente, para empezar, para acceder al mapa oculto de Leforted 2, tenemos que meter el siguiente comando que estarán viendo a continuación en la pantalla. Y de esta manera entraríamos al mapa. Entramos a un mapa que no está construido, que está hecho en una fase muy temprana de desarrollo, en la cual unas cosas interesantes que noté es que al principio los supervivientes se quedan mirando hacia arriba, como si en realidad los supervivientes fueran a haber dejados aquí en un helicóptero y no en un barco como originalmente lo es. Pues bueno gente, otras cosas interesantes que noté es que había muchos barriles de fuego, de estos que utilizan para iluminarse en las calles oscuras de noche. No solamente eso, sino que también había sonidos que solamente se utilizan en los mapas nocturnos. Además de que los vehículos tenían las luces encendidas y otras cosas más que nos hacen ver que el mapa iba a ser totalmente diferente a como lo es, ya que usualmente el refugio del primer punto iba a ser aquí. Aquí únicamente íbamos a encontrar una tienda y el camino iba a seguir. Como les digo, muchos botes de estos de fuego se encuentran en el mapa, por lo que nos indican, por los sonidos además, que el mapa iba a ser nocturno. Y no de día como originalmente lo es gente. Las lámparas que podemos encontrar en este punto también nos indican que el mapa iba a ser nocturno. Además de que también había una torreta en esta parte, la cual fue eliminada en la versión final. Ahora gente, vamos a hacer magia y vamos a convertir este mapa que está en beta en fase temprana de desarrollo, vamos a terminar la iluminación, vamos a terminar las texturas que faltan y añadir la oclusión ambiental para que el mapa cobre vida y nos demos cuenta cómo iba a ser el mapa de la parroquia. Así va a ser el mapa de la parroquia, gente. Como ven, la ambientación iba a ser nocturna. Todo indica, por muchas pistas que encontramos en el juego, que de hecho el mapa iba a ser de noche y al final lo cambiaron a día. En realidad el mapa iba a ser bastante más difícil. Les dejaré por ahí en el grupo de Steam que tengo, para la gente que no me sigue en mi grupo de Steam, que se una al grupo, les dejaré el mapa concluido de la versión beta de Left 4 Dead y ahora podemos observar aquí para qué tenía en el auto las luces encendidas y era claro que las luces iban a estar encendidas porque las iban a necesitar para ver en la noche. Esto de hecho no se cambió en la versión final. Ahora tal y como fue en la versión beta, en esta parte continúa el mapa y no termina como es en la versión original. Esta sería la ambientación que tendría el mapa si se hubiese hecho como se planeaba en la fase beta. Como verán, los cielos se ven bastante bonitos y pues la iluminación obviamente iba a ser mucho más oscura de lo que usualmente lo es. Eso pues como les digo, ya esa decisión de ustedes. Mirar qué versión fue la mejor, si la que tenían planeada en la beta o la versión final que hicieron. Como ven, ambas versiones son muy buenas. En esta parte vemos cómo viene la horda de zombies a atacarnos desde esta sección. Y bueno, ahora estamos viendo cómo fue el mapa en su versión final. En la versión final, el mapa iba a ser de día, pero no precisamente a una hora cierta de la mañana, sino más bien a una hora más bien como de la tarde. Podemos observar que el sol parece estarse poco a poco ocultándose. De esta manera se iban a ver los edificios a lo lejos y de la misma forma como en el anterior, la horda iba a salir desalado, iban a venir a atacarnos. Y pues bueno, la verdad es que está complicado decidirse por cuál, si de día o de noche. Mucho depende, de hecho mucho influye el hecho de que sea de día y que sea de noche para influir miedo en los jugadores. Como les había practicado en el anterior video que iba a ser el concepto de Turtle Rock para Leforted iba a dar mucho más miedo, pues bueno, este mapa también se planeó de esta forma, que fuera mucho más de miedo y de hecho el laberinto que podemos encontrar aquí en esta sección del mapa, si lo juegan en esta versión nocturna, créanme que va a ser complicadísimo entrar y salir. Vean que no se ve casi nada. De hecho en esta parte no sabía si bajarme o no porque escuchaba un charger y no veía de dónde podía salirme. Me quedaban seis tiros en la escopeta y me vine para irme por acá para evitar el laberinto y escuché rugir un tanque, gente. Mejor me regresé porque con seis tiros y sin ver nada en el mapa no iba a ser nada. Me vine a esta sección que es más abierta en la cual no hay laberinto para precisamente buscar, darle la vuelta al tanque, buscar munición porque si no no iba a poder enfrentarlo y es que la verdad el mapa siendo de noche déjenme decirles que es mucho más complicado de cómo es siendo de día. Al final, pues bueno, ahí me salió el tanque. Estaba jugando la campaña normal. Aún así, se me estaba haciendo un poco complicado el hecho de que fuera todo de noche porque no sabía por dónde salió el tanque. Entonces ahí más o menos lo vi, lo quemamos y pues bueno, lo bajamos rápido con la escopeta. El punto es que si el mapa hubiese sido al final como se tenía en la beta, pues hubiera sido mucho más complicado estas secciones del mapa. Y bueno, gente, así es como resultó ser la versión final del juego. Como ven, pues entrar en el laberinto y salir es fácil porque se ve claramente todo. Me estoy viniendo exactamente por las secciones en las que me viene en el juego de día, en el juego de noche, que diga, para que ustedes noten la diferencia. Se notan un poquito más las texturas, obviamente, un poquito más detallado el mapa en la versión de día, pero la versión de noche no me disgusta, gente. A mí sigue agradando bastante. Y bueno, vamos a anotar otra sección del mapa cómo sería en la versión final si hubiese sido como en la beta. La versión nocturna. Podemos observar que se encuentran los botes estos, los tambos gigantes que tienen fuego para que los supervivientes se guiaran en el camino que les habían dejado los militares a la evacuación, gente. Y ahora podemos encontrar la verdadera utilidad de la linterna enorme, de la lámpara enorme que estaba en esta sección, la cual realmente iba a tener una utilidad, ya que en la versión final no tiene ninguna utilidad, gente. Ya que, pues es de día para que necesitas unas lámparas enormes que te alucen. Todo indica que este mapa al final de cuentas iba a ser de noche, gente. Y al final decidieron dejarlo de día. Como vemos, esta fue la versión final, la cual es de día. Y podemos observar claramente que también se encuentran por aquí los tambos con fuego, los cuales obviamente de día no sirven de nada, ya que los supervivientes claramente pueden ver. Pero no fueron eliminados de esta versión beta, por lo que todo parece indicar que este mapa iba a ser nocturno. Nuevamente lo confirmamos. Otra cosa interesante es que las luces de estas enormes linternas siguen encendidas, no las apagaron y como ven, pues no tiene ninguna utilidad en la versión final de día, ya que pues podemos ver claramente y no necesitamos ninguna luz para ver. También fue eliminada la torreta y pues bueno, aquí de la misma manera me salió una witch, pero una witch pues de día, de estas de las errantes, de las que andan andando por todos lados si no están en un solo sitio. Y bueno gente, así va a ser en la versión beta del videojuego y vamos a entrar a esta parte en una zona que parece ser de descontaminación para entrar a la parte donde estaban evacuando los militares. En esa zona claramente vemos cómo nos descontaminan con alguna especie de gas o de líquido para que podamos pasar a esta parte y de la misma forma también se inicia la alarma. Y bueno, obviamente aquí está la versión final la cual entrábamos a esta especie de carrito de la seda en donde teníamos que cerrar la puerta como medio de seguridad entrar todos los supervivientes y posteriormente abrir la otra puerta y pues obviamente se iba a activar la alarma de la misma forma que en la versión beta. Es interesante notar gente que en la versión beta el juego era mucho más difícil de lo que actualmente lo es en esta parte de la alarma ya que se tenía planeado que apareciera un tank gente después de que desactivásemos la alarma gente. Como ven así se vería de noche esta sección del mapa si hubiese sido así como lo planearon en la versión beta. La verdad es que no me disgusta me encanta de hecho me gusta mucho. Se nota como en este momento en el juego son acerca de las 5 o 6 de la mañana y el sol empieza a asomarse en el horizonte gente. Esto es interesante notar como planeaban tener un ciclo diurno en el juego es decir que pues empezaran de noche y poco a poco fuera amaneciendo van a ver a lo que me refiero más delante como les había mencionado iba a ser mucho más difícil porque de hecho sale un tank siempre en esta parte cuando se desactiva la alarma el tank siempre aparece algo así como lo que pasa con el mapa del sacrificio también aparece una witch demasiadas witches aquí ya que es un mapa nocturno y ustedes sabrán que las witches aparecen con más frecuencia en los mapas nocturnos y bueno esta fue la versión final de la misma forma también hay que desactivar la alarma y resistir la horda para poder atravesar pues al sitio donde estaban evacuando a la gente que podemos observar más adelante que pues había unos camiones es obvio que pues los militares estaban extrayendo de aquí a la gente y la estaban llevando a través del puente a la zona segura pues bueno aquí podemos ver que la entrada a esa sección donde estaban los camiones que yo supongo que era la terminal de los camiones a la gente que estaban rescatando los militares pues iba a ser de esta manera iba a ser más oscura se iban a notar pues las maletas de la gente muchas maletas que no pudieron llevarse con ellos porque obviamente no podían llevar mucho con los militares y pues bueno en la versión final las maletas se eliminan no están los camiones se conservan y obviamente pues lamentaciones de día un poco más sola pues menos lúgubre algo bien interesante como les mencionaba lo del ciclo diurno es que al final cuando fuéramos a ir al rescate en la versión beta así iba a terminar siendo el mapa de la parroquia y vamos a ver como ya estaba amaneciendo ya eran cerca de las siete y media siete de la mañana y pues íbamos a salir a que nos rescatasen a esta hora muy temprano cuando justo el sol iba apareciendo en el mapa la verdad es que me encanta esto del ciclo diurno esto debería ser implementado en un futuro si hicieran un left for the down back for blood que de repente estuvieras iniciando en un mapa de noche o de día y que se te hiciera de noche al final esto lo aplicaron un poco con el mapa del diluvio bueno en este mapa sabrán que comenzamos de día y al final regresamos de noche eso me gusta mucho ese cambio de clima que de repente aparece y pues bueno iba a ser lo mismo al final esto no cambió nada de hecho no hay cambios al final además del cambio del clima de la iluminación no hay nada diferente de la misma manera teníamos que atravesar el puente antes de que los militares lo volaran para que dejaran de infectar pues el otro lado del puente porque los zombies estaban atravesando por aquí era un medio como ellos estaban pasando hacia el otro lado de la ciudad y pues bueno los militares lo iban a volar y nosotros en esta parte pues tratamos de atravesar antes de que eso suceda al final pues bueno llegamos al helicóptero que estaba evacuando gente al parecer éramos los últimos que iban a evacuar ya que después de eso iban a destruir el puente y bueno aquí termina la incógnita que tiene a miles millones de jugadores desde hace años preguntándose qué pasó con los supervivientes pues bueno gente este es el concepto de cómo iba a ser Left 4 Dead 2 y cómo terminó siendo y bueno gente espero que les hubiera gustado el vídeo ya saben que si les ha gustado ese tipo de vídeos pueden dejar su like y comentar qué les pareció al final cómo quedó el mapa y bueno gente nos vemos hasta un próximo vídeo